Feliz noche o feliz día a todos, depende de qué lugar me estén viendo, cómo están, yo me presento, soy Héctor y por supuesto que vi la final del Miss Perú, donde Alicia Robeño entregó su corona. Fue un show súper rápido y me encantó porque en menos de una hora ya teníamos reina. Directo, al grano. Vamos a ponernos los lentes y les comento que les iré colocando los capture de pantalla porque si coloco el video me lo bloquean. Me di cuenta que la gente de Perú está bloqueando los videos que tengan sus videos y bueno, son derechos de autor, se respeta. Vamos a empezar hablando de la reina saliente, Alicia Robeño, quien cantó con su hermana. De esa manera se abrió el opening, las chicas bailando en el fondo. Con respecto a Alicia, la siento mucho más cómoda que cuando era Miss. Siento que cuando ella era reina de belleza tenía mucha más presión y se le notaba, se le notaba en su energía. Pero como cantante sé que le va a ir muy bien. Se ve ahora tan relajada y tan libre, haciendo lo que le gusta. Las candidatas se presentaron con pregrabados, así como el formato de Miss Universo 2020. Y se escogió al top 11. Las afortunadas fueron Camila Scrivens por votación del público. Nati Quijano. Sugein Cipriani. Nathalie Terrones. Gianella Razuri. María Fernanda, Alexandra, Lili, Alison, Clarice y Larisa. Es que eso fue empezando y recortando a todo el grupo. Ellos no dieron tiempo para que las muchachas respiraran. Ya todas sabían algo que se enfrentaban. Quienes pasaron, pasaron. Y las demás, gracias por venir. Fue muy rápido y directo el corte. Quedé un poco impresionado, pero me gusta que sea así. Porque al final del día solamente se va a coronar una. Y no haces nada con muchísimas chicas teniéndolas nada más desfilando de un lado a otro. En traje de baño, ¿a quién se le ocurrió la idea de compartir pasarela? Supongo que lo hicieron para ahorrar tiempo. Pero el traje de baño es algo sagrado. Que tú no puedes interrumpir y que las candidatas no pueden compartir. Porque ese es un momento único de sentirse ella, de lucirse ella. Compartir eso con otra chica le da el 50% de oportunidad de ser vista. Y no, todas las candidatas merecen 100%. Pero de todas formas, siempre hay unas candidatas que destacan. Así que para mí fueron las siguientes. Camila por su excelente puesta en escena. Su jeín porque se veía más alta y proyectaba una cercanía con el público. Una vibra tan espontánea que a mí me gustó mucho. Y que creo que fue mejor que la de su compañera. Gianella tiene una majestuosa figura. Mírale ese cuerpazo. Y cuando esa mujer abrió la capa, opacó totalmente a su compañera. Alexandra y Lily estuvieron a la par. Pero por normales, muy normales. Nada extravagante o sobresaliente. Sin embargo, la pasarela de Alexandra es un poco extraña. Clarice tiene un porte llamativo. Si esa mujer trabaja en estilizar mucho más su figura. Aquí tenemos a un diamante en bruto. No le quiten el ojo a ella. En Traje de Gala vamos a comentar acerca de todas. Comenzando con Camila. A pesar de que Camila usó un vestido que tiene una idea un poco trillada. Como por ejemplo la abertura en la pierna. Y la tonalidad. Este vestido le daba su toque especial por las líneas verticales. Que abrazaban la figura de la reina. Y que por supuesto, hacía lucir sus curvas. La hacía ver sublime. Muy elegante. Y entre todos los vestidos, para mí, este fue el mejor. Lo más importante de la porción de Traje de Gala. Es que el traje de Gala complementa a la muchacha. Que haga destacar a la muchacha. Y cumplió totalmente la tarea con Camila. Es decir, ella ganó. Nati utilizó una propuesta más recatada. Pero que rayaba en lo básico. No era escénico. Su jeín se tropezó al comienzo. Y eso afectó totalmente su confianza. De hecho, puedes notar en su rostro. Que no pudo tomar todo de vuelta y componerse. Sino que se quedó como con ese gesto de preocupación. Natalie no fue la más convencional. Pero de eso se tratan los certamenes de belleza. De utilizar cosas distintas. De impresionar a la gente. A mí me sorprendió. No amo este vestido. Pero sí me gusta mucho cómo le queda a ella. Ella lo sabe lucir. Gianella, con su look en general, lució resplandeciente. Todo en ella estuvo perfecto. Todos los detalles. El peinado, el vestido. Todo estaba donde debía estar. Para que hicieran de esto una presentación fenomenal. Y así fue. María Fernanda. Para una muchacha tan joven como ella. Siempre esperó ver colores vivos. Algo bonito. Algo que sea muy de los años actuales. Pero ella se veía muy anticuada. Alexandra decidió dar una vuelta y lucirse. Aunque eso dañó un poco ese orden que llevaba con su compañera. O que debía llevar con su compañera. Pero igual, ella aprovechó el momento. Y las competencias se tratan de eso. De aprovechar cada segundo. Se vio muy bien. Creo que no fue icónica. No llegó a ese nivel. Pero por supuesto que fue memorable. Lily optó por el blanco que nunca falla. Se vio espectacular. Muy preciosa. Me gusta cómo se ve su rostro. Cómo abraza su figura. Este vestido es puro. No tiene nada que me distraiga. Toda mi atención se va a la reina. Así que, muy buena elección. Allison. Esos pompones, Allison. ¿Qué pasó? Eso le quitó totalmente la atención. Laris me hizo recordar a una reina icónica de larga cabellera que todos conocemos. Precisamente por la hermosura que transmitió. Qué guapa esta mujer. La belleza de la mujer es admirable. Ella era digna de admiración. Larisa Larisa, a comparación con las otras candidatas. Ella no dio una presentación de una fuerte contendiente que tú dices, va a llegar ese top 5 o va a llegar a ganar la corona. No, era muy para quedarse en el top 11. Además, la capa lateral sobra en el traje. Llegamos al top 5 y nos ponemos intelectuales. Comenzamos con Natalie, a quien le preguntaron cuán importante es la belleza física para ganar. Y ella no respondió lo que se le preguntó. Ella se fue por el aspecto de estereotipos cuando no se le preguntó acerca de eso y perdió totalmente el hilo, aunque me gustó su ánimo. Pero tenía que canalizarlo para responder esa pregunta. Sujeín fue la que mejor respondió. Elocuente, buena entonación. Se nota que estamos escuchando a una profesional. Ella es psicóloga y no solamente es una chica que se queda en ser reina de belleza, sino que también tiene esta rama profesional. Es una mujer de vocación. Al menos conmigo logró conectar. A Gianella le preguntaron sobre las mamás en mis universos. Ella es madre, así que no hubo mejor pregunta que esta para ella. Pero se nos estancó en lo cliché. No aprovechó el momento, no sorprendió, no fue contundente y su tono de voz distrae un poco. Camila, para ser su tercera vez participando, esperaba que arrasara en esta ronda. Pero tengo entendido que ella se desenvuelve mejor en inglés que en español. Quizás fue por esto que no se destacó como la número uno en esta ronda. Pero a mis universos le importa más cómo hables inglés. Así que por esa parte ella tiene una ventaja grande. Alexandra, es muy tierna. A mí me dieron ganas de abrazarla, pero también es muy nerviosa. Las palabras venían con pánico. Ella tenía como miedo escénico, su voz se quebrantó. Y para una competencia de mis universos, tienes que ser una mujer de mucha fortaleza. Quizás si trabaja eso, podría en el futuro volver y pues hacerlo como Camila, que se lleva la corona. Pero es una chica muy tierna. Así que me gusta su esencia. ¡Epa! No podemos despedir este episodio sin hablar de Alesia Robeño, quien está más hermosa que nunca y no tuvo una despedida digna. Porque hey, nada más la pasaron al frente del escenario, le hicieron como dos preguntas y listo. En serio, yo creo que la reina debería ser digna de muchísimo más. Me hubiese gustado que le preguntaran más o que ella grabara un discurso o un video de sus meses de reinado. Siento que no le dieron como la importancia que es prever en una reina saliente, o que usualmente se le da a una reina saliente. De inmediato, luego de la ronda de preguntas, ya tenían resultados en mano. Y yo me pregunto, ¿realmente tomaron en cuenta la ronda de preguntas? ¿Realmente tuvo ponderación? No creo que haya tenido ponderación alguna en el resultado final. Siento que lo hicieron más como un paso protocular. Pero en caso de que haya sido así, me parece que mejor no hubiesen hecho ronda de preguntas, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene hacer algo que no vas a evaluar? Corríjame si estoy equivocado. Y finalmente tenemos los resultados. Cuarta finalista, Alexandra. Me parece bien porque esta muchacha tiene algo bonito en su ser, es su esencia, eso lo tiene natural. Pero para ganar para mis universos, no. Tercera finalista, Gianella. A ella la veía como una de las más fuertes. No por ser mamá solamente, pero sí porque tiene todo lo que yo espero ver en una reina de belleza, al menos físicamente. Pero cuando habla, le falta el poder del convencimiento. Ella necesitaba como ese complemento que si se pone a trabajarlo para los próximos años, podría lograrlo. Segunda finalista, Natalie. Me sorprendió que Natalie haya llegado aquí porque no pensé que llegaría tan lejos, no pensé que llegaría al top 3. Pero de esto se tratan los certámenes, de muchas sorpresas. Cuando estaba ese top 2, yo te juro que yo pensé que Sugein iba a ganar. Porque yo dije, wow, con esa respuesta, esta muchacha grita mis universos, grita vocación, grita mis mundos, grita belleza con propósito. Eso que está buscando mis universos, una líder transformacional. Y por supuesto que me dio un poco de sentimiento con Camila porque ella lo intentó varias veces. Pero cuando anunciaron a Camila como ganadora, me alegró muchísimo por ella. Pero a la vez tenía como un sentimiento por Sugein porque pensé que ganaría. De verdad que lo hizo excelente. Así que si llega a ver esto a alguno de sus familiares, dígale que la felicito. Porque lo hizo maravilloso. Con respecto a la ganadora Camila, pues este es su tercer intento. Esta es su tercera vez participando en Miss Perú. La primera fue en 2018. Luego en 2021. Y finalmente en 2023. Donde se corona. En 2021 se le había dado la responsabilidad para ir a mi supranacional. Pero ella dijo que no por problemas de salud. Se le impidió asistir. Con 24 años se convierte en la máxima representante de la belleza nacional de Perú. En 2019 tuve la oportunidad de conocerla. De tenerla súper cerca. Para el Miss Gran Internacional que se realizó aquí en Venezuela. Y es una muchacha muy humilde. Y que sigue igualita de hermosa. Y bueno, yo en esa foto me veo cambiadísimo. Menos mal que cambié. Ahora volviendo con Camila. Me alegra su resultado. Finalmente tiene la corona. Tiene el título. Se le va a dar su oportunidad de demostrar lo que tiene. En El Salvador. A final de este año vamos a verla compitiendo. En Miss Universo. Con más de 70 bellezas de todas las partes del mundo. ¿Dónde la ven llegando a Miss Universo? Tiene lo más importante para Miss Universo. Que es el poder hablar en inglés. Comunicarte. Quitarte la barrera del idioma. Es algo que hoy en día yo creo que es una bendición. Porque en los certamenes de belleza es una de las cosas más fundamentales. Para poder hablar con la presidenta. Para poder hablar con la dueña. El poder expresarte es algo muy bueno. Así que Perú tiene una gran ventaja por esa parte. Todo lo demás que si traje de baño o traje de gala. Eso se ve en la preliminar. Por ahora no hacemos nada dando veredictos. Pero ella es espectacular. Físicamente tiene un porte. Y una sensualidad que es natural en ella. Todo lo mejor para Camila. Muchísimas bendiciones en este camino. Y para todas las candidatas que van a participar en El Salvador. Espero verlas a ellas y a todos ustedes por allá. Yo soy Héctor. Y si quieren colaborar conmigo pueden suscribirse. Es solamente darle al botón por aquí. Y también les agradecería si presionan el botón de Super Thanks. Que está por aquí debajo. Les envío un gran abrazo. Muchísimas bendiciones. Se me cuidan. Y nos seguimos viendo en los próximos videos. A disfrutar de esto. Porque los certamenes de belleza solamente pasan una vez al año. Y hay que disfrutarlo. Hay que llenarlo de la mejor energía. Hasta pronto.